La publicación que hizo Leonel Cerrato sobre la evaluación, ¿él está inconforme con este semáforo? No, bueno, yo creo que respeto la inconformidad y la conformidad también de todos los funcionarios, es normal. Yo creo que hay parámetros para medir, por ahí ya se publicaron, y señor Zapata, que publique por favor los parámetros para medir. Bueno, yo no soy el que califico, y mucho menos el secretario general de gobierno. Son áreas en específico que se adecúan a eso. Yo no doy línea para ningún funcionario que salga bien o salga mal. Incluso, pues imagínense, este mes le fue mal a muchos funcionarios, porque entró otro parámetro de medición, que ya lo agregamos, para ser un poquito más exigentes. Este, y bueno, muchos apenas van a empezar a salir con su recurso que empezó a llegar en marzo, en lo que prepara un proyecto, es abril, pues ahorita ya van a empezar a salir a trabajar. Entonces, pues si yo modificara o moviera, pues yo no hubiera hecho que este mes salieran muchos más abajo. O sea, me dolió verla, y así como me la mandaron, yo la publico. O sea, no, no, yo le pudiera haber movido, y pues nadie va a decir nada, ¿no? O sea, todo el mundo va a irse con la inercia de que todos iban muy bien como en la pasada. Pero hay que sacar las cosas como son y ser realistas en ese sentido, ¿no? Oye, de tu tema, hay muchas manifestaciones ya por el tema del agua, la falta del agua. ¿Va a apoyar usted al ayuntamiento? Yo lo voy a apoyar en el momento en que me pidan la ayuda. No se han acercado al CEA, no han visto el tema, me ofrecí yo a ayudar. Ellos, si ustedes vieron, salieron ya con su programa de que iban a perforar no sé cuántos pozos, ya no nos quisieron dar información qué pozos iban a perforar, dónde los iban a perforar, cuáles son los que van a rehabilitar. Ya no nos dieron nada de información, a excepción de lo que sacaron en su rueda de prensa. Ya no volvimos a saber nada. Hemos insistido en conocer el tema. Yo ahorita lo que estoy haciendo es, esforzándome, la semana que entra los voy a invitar a todos los medios a que nos acompañen. Ya casi tenemos terminada la presa del peaje, una inversión histórica también en Temagua, que va a quedar con lo doble de capacidad que la presa San José. Eso, tener una presa nueva con lo doble de capacidad de la presa San José, vale oro. Ahora en estos días, yo creo que esa inversión de este año y la inversión que hicimos el año pasado con el medicamento de cáncer de niños, han sido las dos inversiones más humanas que ha tenido el Estado en el poder ya tener garantizados los medicamentos para todos los niños con cáncer, que hasta hoy siguen recibiendo. Y hoy para tener una presa nueva que va a poderle dar a San Luis otros 30, 40 años de agua, pues ya yo creo que estamos cumpliendo como gobierno nosotros. La operatividad es la que está fallando y es la de ellos. La gente le paga el recibo a ellos. Y no estoy echando culpas, pero pues yo mismo le pago el recibo a ellos del agua. Entonces, quien nos debe de dar el agua son ellos. Y ahora que les entreguemos la presa, porque vamos a entregar una presa de primer nivel, de primer mundo, terminada, pues ahora la capacidad tiene que ser de ellos, de poder esa agua, poderla mover a la ciudadanía, de tener ductos suficientes para poder conectar esa presa del peaje a sus pozos de Linterapas. Eso es lo que tienen que hacer. Yo ya estoy listo. Bueno, nosotros ya yo creo que máximo, máximo de un mes y medio, dos meses, les estamos entregando la presa. Ahora es cuestión de que empiece a llover para que se llene la presa. Tanteamos que un año puede tardar la presa en llenarse. Más sin embargo, ya a partir de estas próximas aguas ya de agosto, ya va a poder tener agua suficiente la presa para poderle dar servicio a la ciudad. ¿Cuál es el tema? Vuelvo a repetir, pues la operatividad de ellos, de que ellos tengan la capacidad de poder llevar esa agua almacenada a la ciudad. Y eso es un tema 100% de ellos. Lamento mucho el que se esté encerrando tanto en el tema del agua y que no nos permitan o no nos den por enterado lo que está sucediendo, porque a veces la gente en la colonia me pregunta a mí, oiga, es que díganos qué está pasando con el tema del agua. Es una impotencia no poderles dar a la gente una certeza de lo que sucede en las calles. Los invitamos a la gente de Linterapas a que vaya a caminar a las colonias, a que vea cómo está el problema y pues no, en la oficina es muy fácil opinar, ¿no? Pero en las calles es otra cosa lo que se vive. ¿Y pese a los malos resultados que tiene el ayuntamiento, aún así le van a entregar la presa del viaje? Pues es que el agua no la maneja el Estado. O sea, si hubiera una legislación, si los diputados legislan y cambian, que ahora el agua la va a manejar el Estado, pues con todo gusto no la entregaríamos y nosotros nos encargaríamos del abastecimiento del agua. Que debería de ser así, no sé si en otros lados exista esa posibilidad, pero hay que explorarla, porque ya vimos que los organismos municipales son inoperantes ante los problemas del agua. Y bueno, pues ahora la Federación y el Estado se tienen que meter a rescatar en ese sentido. La presa del peaje también fue un rollo volverla a reconstruir y hacer. Ayer, acuérdense que tuvimos que pedirle permiso a la Conagua, que son esa presa desde la Conagua, y para poder entrar, porque también ellos nunca entraron. Entonces tuvimos que entrar a arreglar esa presa, dejarla bien, tenerla lista, y bueno, pues invitarlos la próxima semana a todos ustedes, a todos, a que conozcan los avances de la presa, vean las toneladas y toneladas y toneladas de que hicimos una cortina prácticamente nueva. El armado, ya por ahí lo vieron en videos que estuve subiendo, el armado que se hizo a las cortinas, la perforación, el desensolve que se hizo para que tenga la capacidad de lo doble de la presa San José. Eso la verdad es que es un gran acierto del gobierno del Estado. Más sin embargo, bueno, no se va a lograr como tal o no se va a ver como tal si ellos no operan con eficiencia el agua en las colonias. La gente no le va a importar que la ciudad tenga 10 o 20 presas llenas de agua si en su casa no tiene agua. Eso es la parte final que le toca a ellos. Gobernador, ¿ya le notificó la Fiscalía General del Estado que no hay sistema que ya tienen más de 5 días en todo el Estado y que han estado batallando para ingresar las denuncias en Ciudad Valles? Sí. ¿No también en todo el Estado? Bueno, se le estuvo cayendo el sistema en partes. Primero fue efectivamente Ciudad Valles. Ya están restableciendo Ciudad Valles. Ahorita se cayó una parte de la capital que también ya están restableciendo. Yo creo que igual ahorita no sé si Guadalupe tenga más información y se las pase que es quien ha tenido coordinación directamente con el fiscal. En otro tema, preguntarle también, Gobernador, ¿cuándo podrían estar firmando ya este acuerdo de mesa para que entre en operaciones la Guardia? Pues es que no es un tema de firma, es un tema de acuerdo nada más de la mesa. Hoy ya presentamos los alineamientos ahorita en la mañana, en la reunión. Ya los revisamos todos, que todo esté correcto. Adelante vamos a funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es, va a platicar ya nada más ahorita mi general Guzmar con el general Mario, para no delimitar, sino derivar funciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ver si todos nos vamos a meter todos a todas las carreteras o si Guardia Nacional exclusivamente se va a quedar únicamente a resolver el tema de la 57 y la Guardia de Caminos a todas las demás autopistas. O sea, vamos a delimitar o ver la operatividad. Pero ya hay un acuerdo donde vamos a ayudarles, vamos a trabajar de la mano con la federación. Eso fue yo creo que un acuerdo muy importante hoy de la mesa. Por aquí se los puede platicar mi general Guzmar ahorita. Y bueno, ya nada más ahorita falta la coordinación con la operatividad en lo que entregamos patrullas, que ya sería en esta semana. Yo creo que mi general Guzmar está ya viendo y delimitando si vamos a entrar a todas en conjunto, si va a haber una que le llaman bomba, que es base de operaciones mixtas, mixtas en carreteras para que todos anden juntos. O delimitar si Guardia Nacional todo completo, Guardia Nacional se va a concentrar todos en la 57 y nosotros en las demás carreteras. O sea, ya es un tema de operatividad ya prácticamente, pero bueno, ya hoy se vieron ya todo el proyecto completo. Ya arrancaría en mayo, ¿verdad? Ya tiene que arrancar en mayo. Finalmente de mi partida, ¿va a venir Claudio Sciolón el fin de semana? No sé si me acuerdo. No, la doctora no va bien este fin. Está viendo si viene para el día 16. Perdón, es un viernes, no traigo aquí el calendario, pero creo que tocaba, iba a ser creo que un mayo 13, creo que era un viernes, más y más. Viernes 12. Viernes 12, pero creo que Puebla, se adelantó Puebla, la gente de Puebla. Creo que ella, yo creo que sería el próximo fin donde pudiera visitar San Luis. Traemos una agenda ahí en Palacio nada más. Bueno, me toca la parte de recibirla en Palacio como jefa de gobierno, como pares que somos. Y bueno, no sé si ella ese día tenga otra actividad con su partido morena aquí en San Luis. Lo desconozco, solamente tengo la visita de ella hacia nosotros en Palacio. Perdón, se me estaba olvidando. ¿Qué opina sobre las voces que dicen que usted está involucrado en que se estén yendo los alcaldes de los partidos? ¿Que les está ofreciendo candidaturas? No, yo ya les dije, yo soy muy respetuoso en ese sentido. Pues quien lo diga prácticamente es un ignorante o ignorantes. La verdad es que no me meto yo en el tema de partidos. Me extraña que no sepan que soy una de las personas que más ha mantenido la paz política en San Luis Potosí. Y bueno, pues esto es normal. Mientras que se venga el tema de campañas, se van a poner más álgido los partidos políticos. Verdes contra azules, azules contra guindas, morados, amarillos. Esto es normal. Nada más les pido que tengan un poquito de respeto. Yo he respetado todas las investiduras, desde un regidor, un presidente municipal, un presidente de partido, ex candidato sobre todo, que pudiera sacarles ahorita toda su lista negra que tiene y vaya que tenemos lista negra de todos los ex candidatos y más sin embargo no lo hemos hecho porque queremos mantener esa paz política. Entonces les pido lo mismo, que trabajen en mantener la paz política. San Luis Potosí le conviene estar tranquilos. Y bueno, pues ahora que no hagan eso porque se ven como revoltosos y esos tiempos de los revoltosos ya se acabaron. Recuerdo que antes decían que el PRD era el revoltoso, ¿no? Y así tachaban al PRD. Ahora se están viendo así. Entonces pedirles prudencia, que sean respetuosos. Y así como nosotros hemos sido respetuosos en el gobierno. Si quieren echar madres, bueno, pues hay que se echen entre partidos. Eso yo creo que es normal y sobre todo entre partidos más ahora que se venga la elección. Va a seguir algo ahí entre partidos. Se pueden dar hasta con la cubeta, ¿no? Pero ya con las autoridades yo creo que no es válido porque hemos sido muy respetuosos de ellos. Gracias. Todavía no tenemos nada del titular del impuesto de gobernador. Ya estará por definición. Ya, no, yo creo que esta semana. Gracias.